Un evento firmado por Macri que habilita la posibilidad que las Fuerzas Armadas se involucren en política interior, que salgan a la calle, que tengan presencia y la instalación de bases norteamericanas en nuestro país es el mismo movimiento. Se intenta naturalizar la presencia militar, pero veamos cómo le ha ido a los países que permiten ese involucramiento de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el espejo, que le gusta mirarse al gobierno argentino, que es los Estados Unidos, implícitamente prohíbe la presencia de las Fuerzas Armadas al interior de los Estados Unidos. Incluso luego de la durísima ley patriótica, luego de los atentados, insiste con el impedimento de que se participe. ¿Cómo le fue en Colombia? En Colombia no se achicó un solo gramo la exportación de droga y hubo 10.000 muertos que presumía de ejército que eran guerrilleros que había abatido los falsos positivos. En México, Felipe Calderón comenzó una guerra contra los narcos con los militares, seguida por Peña Nieto, 240.000 muertos en estos tiempos, en 12 años. Y Macri quiere poner bases, pero veamos los lugares donde quiere poner esas instalaciones militares. ¿Por qué en Posadas? ¿Qué estrategia puede prever que allí el terrorismo tenga interés? En Posadas. Ahí está el acuífero guaraní. ¿Por qué el Nauquén? Se inventa lo de los mapuches, efectivamente, es tan grande la mentira que nadie puede creer que haga falta una instalación militar extranjera allí para combatir contra los mapuches. Ahí está el petróleo. ¿Y por qué en Ushuaia? En Ushuaia está la visión hacia la Antártida. Por eso es que solamente el interés es para los Estados Unidos y la habilitación, el permiso de la Embajada para que pueda reprimir. Estemos muy atentos porque de esas cosas no se vuelven y solamente el afectado va a ser nuestro pueblo.